Cuatro partidos políticos deberían ser eliminados como una opción electoral por no tener representación en Nicaragua, considera la abogada Eileen Cruz de Acción Penal. Veamos. El Consejo Supremo Electoral debería cancelar la personería jurídica a los partidos políticos Caminos Cristiano Nicaragüense, Alianza Liberal Nicaragüense, Alianza por la República y al Partido Liberal Independiente, en cumplimiento a la ley electoral por no haber obtenido ni el 4% del total de los votos en las pasadas elecciones generales del 7 de noviembre, consideró la abogada Eileen Cruz de la organización Acción Penal. Si no tuvieron la cantidad de votos suficientes, pierden lo que es la personería jurídica y todos los derechos de otorgarles una especie de reembolso en relación al dinero por la campaña electoral, porque se supone que si no tuvieron una cantidad de votos suficientes, no tienen ninguna representatividad sobre la población nicaragüense, aunque sabemos que en la realidad ni siquiera el partido de gobierno tuvo una gran representatividad, porque lo que prevaleció fue el abstencionismo. El Partido Camino Cristiano obtuvo 3.30% de los votos válidos, la Alianza Liberal Nicaragüense el 3.15%, la Alianza por la República el 1.78% y el Partido Liberal Independiente el 1.70%. No obstante, los magistrados del Consejo Supremo Electoral no se han pronunciado sobre este tema. Solamente el partido de gobierno frente sandinista y el Partido Liberal Constitucionalista obtuvieron porcentajes por encima del 4% y tendrán derecho a un significativo reembolso por una campaña electoral que se centró en la publicación de mantas y emisión de mensajes a través de las redes sociales. La forma que el partido de gobierno y el PLC se ha sujetado a las reglas del gobierno, ellos podrían tener un reembolso de la forma que ellos han manejado todo el proceso electoral, porque sabemos que no fueron unas elecciones que cumplieron con todos los requisitos que establece la ley, no son elecciones libres, directas, transparentes, independientes y con la debida observación electoral. En las elecciones pasadas, este poder del Estado canceló la personería jurídica a los partidos políticos Ciudadanos por la Libertad, Partido Conservador y Partido de Restauración Democrática, por lo que sus simpatizantes no tuvieron la opción de votar por ellos. Cabe señalar que los magistrados del Consejo Supremo Electoral en elecciones generales pasadas no han dado cumplimiento a la ley electoral, ya que, por ejemplo, el Partido Alianza Liberal Nicaragüense en las elecciones del 2011 obtuvo apenas el 0.40% de los votos, pero no le cancelaron la personería jurídica. Lo mismo sucedió con el Partido Alianza por la República, que en las elecciones del 2016 apenas obtuvo solo un 1.40% de los votos válidos, pero aún sigue participando de las elecciones en Nicaragua. Informó para Acción 10, Carlos Larios.